¿Cómo descargar e instalar Call of Duty Modern Warfare 2019? Les voy a enseñar aquí cómo pueden hacer esto de forma simple, rápida y lo mejor. Sin virus, sin ninguna complicación, sin ningún problema en tu PC. Tanto es así que voy a mostrarles aquí mi Windows Defender, ¿vale? Que está activado. Siempre que voy a hacer la instalación de alguno de estos juegos que pongo a disposición para ustedes, dejo mi antivirus encendido para probarles que no tiene virus. Entonces, aquí está encendido y vamos a hacer la instalación de esta manera. La primera cosa que vamos a necesitar es justamente el archivo en Torrent que van a descargar en el primer enlace de la descripción. Y cuando hagan clic, necesitan tener instalado el Qubit Torrent, que es este programa aquí. Cuando ustedes hagan clic, el Qubit Torrent reconocerá de inmediato el archivo y ya preguntará si quieren confirmar la descarga de la carpeta del juego. Ustedes van a dar un OK. Yo no voy a hacer clic en OK porque ya lo descargué aquí para adelantar. Cuando hagas clic aquí, abrirás esta carpeta que es precisamente el archivo de imagen del disco, ¿vale? Que es del Call of Duty y ahí vas a hacer clic en él y aparecerá esta ventana aquí que es para que abramos el archivo y ahí estará el setup de instalación. Está aquí en formato de aplicación. Vas a dar dos clics ahí y entonces Windows normalmente te notificará, te informará que este archivo es de un proveedor desconocido, ¿vale? No quiere decir que tiene virus, pero es su obligación informarte que el archivo es de un proveedor desconocido. ¿Qué vas a hacer? Lo ejecutarás de todos modos. Y espera un poquito y ahí vas a hacer clic en sí. La pantalla se puso negra, creo. Haz clic en sí, que es una confirmación. Ponlo en inglés. No hay portugués, ¿vale? Da un OK. Y aquí apareció el asistente de instalación. Solo sigue dando Next, que es continuar. Y eso es todo. Vamos a esperar la instalación, pero mientras tanto, déjame decirte. Ese juego Call of Duty Modern Warfare lo vas a encontrar. Vas a encontrar el 2. Vas a encontrar el 3. Vas a encontrar ahí más de 550 juegos actuales, ¿vale? Todos los juegos de Resident Evil. Vas a encontrar Horizon. Vas a encontrar ahí juegos como el nuevo Spider-Man, el 2, el Miles Morales. Vas a encontrar el Spider-Man actualizado, remasterizado, ¿verdad? Vas a encontrar ahí todos los mejores juegos de la actualidad en el primer enlace de la descripción. Entonces, si quieres descargar todos los juegos siguiendo este mismo patrón de instalación aquí, fácil, simple, rápido, sin virus, sin ningún problema. Es el primer enlace de la descripción, ¿vale? Y vamos a esperar aquí a que se instale. Voy a hacer un corte aquí en el video solo para no prolongarlo mucho. ¿Vale? Instalación concluida. Vas a hacer clic en siguiente y finalizar, ¿vale? Aquí vamos a minimizar y ya apareció el ícono aquí. Mira. Para que ejecutemos un poco de la jugabilidad de Call of Duty Modern Warfare 2019. ¡Atra! No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que alguien estaba jugando con fuego. ¡Vamos a ir a la cocina de la chemicalación! ¡Dónde está bien! ¡Están los radios de aquí! ¡Puñen los de suerte de suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Move when it's light, South line! ¡Move it! ¡Got a visual! ¡True explode! ¡We need to modify that gun down! ¡Got one by the barrier! ¡Stam! ¡Let's move! ¡Got it! ¡It's our target! ¡Move now! ¡Got one, South line! ¡Let's move! ¡Gracias!